So William Shakespeare, nací en Stratford-upon-Evon, Inglaterra, en 1564, en una familia modesta. Mi padre, John Shakespeare, era un guantero y comerciante de pieles, y mi madre, Mary Arden, era hija de un terrateniente acomodado. A pesar de que no tuvimos una gran riqueza, mi familia me brindó la educación necesaria para que pudiera desarrollar mis habilidades literarias y lingüísticas. A los 18 años, me casé con Anne Hathaway, con quien tuve tres hijos. Poco después, me trasladé a Londres para seguir mi carrera como escritor y actor. Fui miembro fundador de la compañía teatral Los Hombres de Lord Chamberlain y posteriormente de Los Hombres del Rey. Durante mi carrera escribí más de 30 obras de teatro, incluyendo comedias, tragedias y dramas históricos, además de varios poemas. Entre mis obras más famosas se encuentran Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, El Rey Lear, Julio César, entre otras. Mis obras eran muy populares en el teatro londinense y mi talento literario me llevó a ser reconocido como uno de los escritores más destacados de mi época. Mi obra también dejó un impacto en la lengua inglesa, pues muchos de mis términos y expresiones son todavía utilizados en la actualidad. Además, he sido considerado como el creador de nuevos géneros teatrales y he influido en la forma de entender el teatro y la literatura en general. Fallecí en 1616, pero mi legado literario y mi influencia en la cultura occidental perduran hasta el día de hoy. Mis obras son estudiadas y representadas en todo el mundo, y siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para muchos.